Para el momento en el que Japón realizó el audaz ataque contra la base estadounidense de Pearl Harbor, contaba con el bombardero en picado Aichi D-3A, pero si no quería ser superado por sus adversarios, ya debía estar planeando un sustituto superior. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel, acompáñeme en este video a analizar al bombardero D-4I Suissei. Si todavía no estás suscripto, hacelo ahora para enterarte cuando suba nuevos videos. En el año 1938 había llegado a Japón el avión alemán Henkel 118, el cual fue el competidor del Stuka para ocupar el lugar de bombardero en picado de la Luftwaffe. Este avión fue minuciosamente estudiado por los ingenieros de Yokozuka y así fue como nació el diseño del D-4I, el cual poseía numerosas mejoras y modificaciones respecto del avión alemán. Una de las ventajas de este avión era su reducido tamaño, ya que su envergadura no era mayor a la del 0, medía 11,5 metros y su longitud era de 10,22 metros, un poco más de un metro mayor que el 0. Su armamento consistía en dos ametralladoras de 7,7 milímetros que disparaban hacia el frente y una ametralladora de 7,92 para el artillero trasero. Las primeras versiones fueron la 1 y 2, ambas propulsadas por el motor B12 refrigerado por líquido Atsuta 32 de 1400 HP, que era un Daimler Benz DB601 alemán fabricado bajo licencia en Japón. Su velocidad máxima era de 579 kilómetros por hora. Poseía una autonomía de 1.517 kilómetros y 2.389 kilómetros con depósitos de combustible externos. Podía llevar unos 500 kilos en bombas. El avión tenía una buena relación peso potencia y podía volar mucho más rápido que su predecesor, el D3A. Por ende, podía cubrir mayores distancias, pero al igual que la mayoría de los aviones japoneses, esto era a expensas del blindaje, del cual era inexistente y tampoco tenía depósitos de combustible autosellantes. Uno de los principales problemas de diseño fue la estructura reforzada que debía soportar la fuerza G del picado, las cuales no fueron adecuadas al principio. Debido a la urgente necesidad de este avión en el frente, se decidió equipar algunas unidades con los primeros D4I, pero para realizar solo misiones de reconocimiento y bombardeo horizontal hasta que fuera subsanado el problema de la resistencia en los picados. Así fue que entró en su primera misión operativa en la batalla de Midway, en la que actuó como avión de reconocimiento. De hecho, fue la tripulación de un D4I de reconocimiento la que avistó a la flota estadounidense y sus tres portaaviones, pero algunos problemas de interferencia en la radio no le permitieron dar aviso a la flota japonesa. Finalmente, cuando este avión regresó, encontró que los portaaviones Kaga, Soryu y Akagi habían sido hundidos, teniendo que aterrizar en el único portaaviones sobreviviente, el Hiryu. Cuando finalmente este último fue hundido, se perdieron junto con él los D4I que se encontraban a bordo. El siguiente despliegue operativo del D4I tuvo lugar en la base aérea de Rabaul, en la cual operaron desde tierra. También cumplieron mayormente misiones de reconocimiento, y aquí se dieron los primeros encuentros con aviones estadounidenses, que al derribar algunos aparatos, los confundieron con Tonys o Ki-61, ya que ambos modelos llevaban el motor en línea. En el momento en que los estadounidenses intentaron aislar la base de Rabaul, el D4I se vio obligado a cumplir tareas de caza, para las cuales no había sido diseñado. Cuando los norteamericanos tomaron conocimiento del nuevo aparato, lo llamaron en código SHUDI. En un intento desesperado por contrarrestar a los bombarderos aliados, se intentó emplear a los SUSEI para lanzar bombas a una altura determinada, para que explotaran a la altura de los bombarderos, dañándolos y obligándolos a dispersarse. Pero esta táctica no fue fructífera, ya que no produjo más que leves daños en unos pocos bombarderos. Otro revés que sufrieron fue que al tener motor en línea, los mecánicos de las bases avanzadas no estaban tan familiarizados con tales diseños más complejos, por lo tanto se dificultaba su reparación. En la batalla de las Islas Marianas, se equiparon portaaviones con los pocos D4I que había disponibles. Pero estos no eran más que un complemento para los más numerosos D3A. El problema era que ambos aparatos no podían volar juntos debido a sus enormes diferencias de desempeño. Además, los D4I tenían una velocidad de despegue y aterrizaje muy elevada, por lo que se les dificultaba despegar desde los pequeños portaaviones japoneses, que en realidad eran cargueros convertidos en portaaviones. Para poder lograr el despegue exitoso, el barco debía navegar contra el viento a toda velocidad, pero si no había viento, no era posible el despegue. En esta batalla, los japoneses creían tener la ventaja táctica, ya que sus aviones más livianos tenían mayor radio de acción, de unas 350 millas, mientras que los estadounidenses que habían apostado por una mayor robustez y protección, raramente excedían las 300 millas. Por lo tanto, los japoneses creían que podrían atacar primero y desde una distancia que los dejara fuera del alcance de los portaaviones estadounidenses. El problema era que las flotas se mueven todo el tiempo, y desde el momento en que un avión de reconocimiento indica la posición de la flota enemiga, hasta que los aviones de ataque recorren 350 millas para llegar a ella, la flota simplemente no es localizada debido a que se ha trasladado a otra zona. Para empeorar aún más las cosas, los japoneses no contaban con buenos sistemas de navegación. Todo esto obligó a los japoneses a tener que acercarse irremediablemente a la flota estadounidense para poder realizar ataques efectivos, pero no sin exponer sus propias embarcaciones a los ataques enemigos. Así fue como en esta batalla se perdieron tres portaaviones nipones junto a otro número de barcos. Además, en esta batalla prácticamente fue destruida la fuerza de la aviación naval embarcada japonesa, y jamás se recuperaría, lo que selló el destino de la armada imperial japonesa. Cuando los americanos desembarcaron en las Filipinas, la armada ya no contaba con suficientes portaaviones ni aviones embarcados para repeler el ataque, por lo que la mayoría de los esfuerzos fueron enviados desde tierra. La estrategia japonesa era llevar a los pocos portaaviones que les quedaban con un puñado de aviones cada uno a una distancia de la flota estadounidense para obligarlos a perseguirlos. Cuando esto ocurriera, la flota de desembarco y apoyo a las tropas terrestres quedaría desprotegida. Por lo tanto, se la rodearía con fuerzas navales acorazadas, donde estaban incluidos el poderoso acorazado Yamato y su hermano gemelo el Musashi. La aviación, tanto del ejército como de la armada, prestarían apoyo desde las bases en tierra. A estas alturas del conflicto, los americanos ya tenían la indiscutible superioridad aérea, y a los pilotos japoneses les resultaba muy difícil acercarse a las embarcaciones estadounidenses. Sin embargo, hubo unas pocas ocasiones en las que los D4I pudieron marcar la diferencia y dañar buques estadounidenses. Una acción destacada fue en la batalla del Golfo de Leite, en la que dos D4I1 que salieron de una nube por debajo de los cazas estadounidenses y lograron lanzar dos bombas contra el portaaviones USS Princeton CBL-23, famoso por llevar los Hellcat con la cara de gato pintadas en el morro. De estas dos bombas, una cayó al mar fallando el blanco, pero la del otro Judy entró por el agujero de montacargas y explotó en el interior del hangar, provocando pocos daños, pero generando un incendio de combustible de aviación que fue incontenible. Luego de reiteradas explosiones, la embarcación sucumbió, hundiéndose. Increíblemente, ambos D4I lograron retornar intactos a su base. En este periodo, se comenzó a utilizar la táctica de ataque especial, o también conocida como kamikaze, en la que un piloto a los mandos de un avión cargado con bombas, realizaba un vuelo con la intención de estrellar su avión contra una embarcación estadounidense. Los Judy también fueron utilizados en este tipo de misiones. Algunas variantes de Susei fueron adaptadas para ser utilizadas como cazas nocturnos empleando un cañón apuntado hacia arriba. El gobierno japonés instó a Shokosuka a buscar un motor alternativo al Aichi Atsuta refrigerado por líquido, para tener un sustituto en caso de no poder continuar produciendo el motor. El motor elegido fue el Mitsubishi Kinsei 62, de 14 cilindros, capaz de producir 1560 HP. Este era el mismo motor que equipaba las últimas variantes del cero. Se tuvieron que realizar varios ajustes para instalar un motor radial tan grande en un fuselaje tan estrecho, ya que el motor en línea era mucho más angosto. Tras las pruebas, se comprobó que el avión no sufrió ninguna reducción en su desempeño. Lo único afectado fue la visibilidad hacia delante de los pilotos al despegue y aterrizaje sobre la cubierta de los portaaviones. Así fue que surgieron las versiones con motor radial de este avión, las cuales fueron denominadas 3 y 4. Su velocidad máxima era de 574 kilómetros por hora. Poseía una autonomía de 1.519 kilómetros y 2.911 con depósitos de combustible externos. Podía llevar 500 kilos en bombas. Además, a esta versión se la equipó con una ametralladora de 13 milímetros en la posición del artillero, para que pudiera tener una mejor capacidad defensiva. Estas versiones fueron empleadas mayormente como aviones de ataque especial kamikaze. Como los americanos, pronto descubrieron las intenciones de estos ataques, reforzaron la cobertura antiaérea de las flotas y los cazas adoptaron acciones defensivas más agresivas. Los relativos primeros éxitos de los kamikazes se fueron reduciendo, por lo que se tuvieron que readaptar las tácticas. Se lanzaban ataques en el amanecer y en el anochecer. Para prevenir la detección, también se volaba abajo, para evitar la detección de los radares. Lo ideal era acercarse a través de las nubes o con el sol a las espaldas para evitar la detección. Los estrategas japoneses descubrieron que eran más exitosos los ataques kamikazes que empleaban muchos aviones, ya que saturaban las defensas antiaéreas. Así y todo, se estipula que sólo un 10% de los aviones suicidas que partieron de la base lograban hacer blanco en algún objetivo. Un norteamericano describió el ataque de los kamikazes como un ataque con misiles guiados, pero que eran peores, ya que eran guiados por un cerebro humano que podía tomar decisiones, cambiar de ruta, evadir disparos y hasta en última instancia cambiar de objetivo si era preciso. Se diseñaron distintos tipos de tácticas suicidas para cada tipo de aparato empleado, según sus características. Pero uno de los aviones que poseía mayor ventaja en este rol fue el Yudi, ya que al ser un bombardero en picado podía volar por encima de su objetivo y luego lanzarse en picado sobre él, dejando atraso a sus perseguidores en muchas ocasiones. Los Yudis participarían en misiones tanto de bombardeo convencional como especial en las batallas de Higozima y Okinawa. Además, fueron de los últimos modelos en realizar misiones kamikaze durante la guerra, incluso lanzando algunos ataques después de que el emperador diera el anuncio radial de la rendición japonesa. Y ahora la pregunta es para vos ¿Cuál crees que fue el mejor bombardero en picado de la Segunda Guerra Mundial? Dejalo abajo en los comentarios. ¡Hasta un próximo vídeo!